Y estamos con José Zamora, director de la película El Salto de Los Ángeles, una película que ya participó en el Festival de Cine de Mérida y que bueno, ahora le toca estar en el Festival de Cine Elco 2023. José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí felices de participar en el Festival de Cine Elco. Era un sueño también, así como participar en el de Mérida, porque sigo el festival desde hace mucho tiempo y asistí cuando era un espectador. Así que bueno, estar acá ahora con mi película. Después de haberla proyectado ya el viernes, el 22, el cual se tuvo una buena recepción del público, le gustó mucho a la gente. Y bueno, que venimos del Festival de Cine Venezolano en Mérida, en donde obtuvimos la mención especial del jurado. ¡Qué rico! ¡Qué emocionante! Sí, de verdad que es una alegría, pues además estuvimos compitiendo con películas como Simón y La Sombra del Sol, que son, digamos, las dos películas reconocidas y El Salto de los Ángeles. Así que estamos entre las tres mejores. ¡Qué maravilla! Bueno, y eso me imagino que la expectativa que tú tienes esta vez en Elco debe ser muy alta, porque ya vienes de Mérida, que era una vara muy alta en la que tenías que medirte, y al haber obtenido la mención especial, pues por supuesto, ya los demás participantes dirán, ¡Concha, le viene El Salto de los Ángeles, que tuvo esa mención especial! Seguramente aquí le va a pasar, va a tener un comportamiento similar. Me imagino que tu expectativa es alta. Bueno, digamos que respeto, de verdad, todo el talento de las demás películas, y también los jurados son diferentes, entonces no puedo asegurar algo que no he visto. Pero da mucho nervio. Pero sí, obvio que tenemos una expectativa positiva, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí, a la gente le gustó en Mérida, lo vivimos aquí con el público, también le gustó mucho, esperamos que le haya gustado también al jurado, y, bueno, ya depende de Dios, y, bueno, de los resultados no sabemos nada, nada, de verdad, pero ya con participar, ya con asistir acá a este festival, y dejar una huella que nos sirve para la promoción del próximo estreno en los cines venezolanos, es bastante, y, bueno, si tenemos un reconocimiento, mucho mejor. Mucho mejor. Ahora vamos a hablar de la película, El Salto de los Ángeles. ¿Es tu primera, tu primer largo? Es mi ópera prima, sí. Es tu ópera prima, wow. Eso. Qué bien, cuéntanos de qué trata El Salto de los Ángeles. Bueno, El Salto de los Ángeles es la historia de un niño de 12 años que queda a cargo de su familia, mientras su padre trabaja en las minas, y un día el niño tiene que ir a buscarlo. Entonces, es un poco esa historia de muchos niños que quedan, pues, a solos, pues, después de, quizás, haber tenido una familia amorosa, ¿no?, con el padre, la madre, y, bueno, todo aquello, ¿no?, de la lucha para sobrevivir, para asistir, y en un momento determinado, bueno, el padre tiene que marcharse en busca de un mejor porvenir, y, bueno, eso obliga al niño a enfrentarse a cosas que desconocía, y tal vez madurar prematuramente, y, pues, tratar de ayudar a su mamá. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver del Salto de los Ángeles. Entonces, es el viaje, pues, de este niño en busca de su padre, y, bueno, ya veremos si lo consiguió o no, o qué le pasa. ¿Y ese niño existe, José, o simplemente te lo imaginaste? Mira, yo creo que existen miles de niños así, ¿sabes? De hecho, nosotros hacemos una reflexión cuando publicamos el tráiler, ¿verdad?, donde nos preguntamos, ¿sabes cuántos niños quedan sin su padre por irse a trabajar en las minas? ¿Cuántos niños dejan de estudiar porque sus padres se van y entonces ellos tienen que asumir otras responsabilidades? ¿Cuántos niños y niñas sufren de desnutrición por esa misma causa? Y, no obstante eso, ¿cuántos padres han muerto por irse y no volver más? O, en este caso, pues, el impacto que causa la minería a la naturaleza. Entonces, bueno, yo soy del estado de Bolívar y quise concentrarme en hacer una película que resaltara la identidad, ¿no?, de nuestro estado, de nuestra cultura. Y, bueno, es un viaje en donde vamos a conocer, además de toda esta realidad, muchos paisajes hermosos, muchos lugares, muchas locaciones, tenemos muchos extras, el Callao, la Gran Sabana, el Salto Ángel. ¿Es decir que tú hiciste el viaje de ese niño? Tuvimos que hacerlo, sí. ¿Qué fue lo más duro que encontraste en ese camino? Bueno... Porque es un recorrido, un trayecto difícil. Una cosa es la historia, ¿no?, también, y otra cosa es el rodaje. Habla tu historia en el rodaje, que es lo más... porque esos caminos no son fáciles. ¿De hacer una película? No, el camino que hiciste hasta las minas. Ah, bueno, sí, de verdad que... Además de eso, este es un guión que se escribió hace 14 años, y es una película que fue hecha a través de un proyecto social. Nosotros primero, bueno, nos registramos como fundación para poder hacer una película, porque hacer cine desde el interior del país es muy complicado. Entonces, nosotros nos hicimos esa pregunta, de cómo hacer cine en Venezuela desde el interior del país, y a partir de ahí desarrollamos un proyecto, en donde nos inspiramos en unos chicos que suelen saltar del puente de Caroní a más de 40 metros de altura, como parte de su diversión. Entonces, cuando yo vi a estos chicos así, yo dije, bueno, si voy a hacer una película por primera vez, tiene que ser con ellos. O sea, y justamente se hizo el Salto de Los Ángeles, inspirado en ellos. Después tuve que conocer sus realidades, entrar en la comunidad, en una comunidad donde se decía que era muy peligrosa, que queda a orillas del río, que es totalmente, bueno, todo su mito y todo lo demás, pero es un mito más, ¿sabes? Hay muchas familias luchadoras en ese lugar también. Y bueno, fue un tiempo viajar ahí en esa comunidad, conocer a los chamos de la comunidad, conocer la realidad de la comunidad, ganarnos a la comunidad. O sea, estuvimos proyectando cine, un proyecto de formación, ¿sabes? Y muy chévere compartir y conocer a la comunidad. Hicimos un documental que se llama Pionera del Caroní, que es parte también de lo que le dejamos a la comunidad. Lo pueden buscar en YouTube, está disponible. Háblanos de la historia de esa comunidad pionera de Ciudad Guayana. Y bueno, después de hacer el proyecto, trabajamos mucho para poder hacer la película. La mayoría de actores son actores naturales de la comunidad. Tenemos la participación especial de Ira Fronten, que es una actriz guayanesa que vino de Italia. Tiene mucho tiempo fuera del país y es su debut en el cine venezolano. Ha hecho películas en Argentina, en Italia, teatro, pero no había actuado en Venezuela. Entonces, es su debut y también contamos con la participación especial de Alejandro Palacios, otro actor de cine, telenovelas y de cine. Y bueno, los demás son niños actores naturales sin doble de riesgo, como dicen, son ellos mismos que se lanzan del puente. El papá es de la comunidad. Y bueno, de verdad que nos sentimos bastante satisfechos con la actuación y la participación de ellos en esta película, que se hizo también pensado en este estilo de cine. Neorrealista, con actores naturales, después de pasar por varios procesos de investigación para poder llegar a ese resultado de cómo íbamos a hacer la película. Y bueno, fue una película que se hizo también con voluntariado y a través de la formación. O sea, que las personas que nos ayudaron a hacer la película aprendieron. Y bueno, también son personas que soñaron hacer cine, son personas que soñaron ser actores y cumplieron su sueño con nosotros, así como también nosotros cumplimos el sueño de hacer la película. Es que la gente después dice, no, hacer una película no debe ser tan difícil, porque tú te escribes el guión, el guión no sale de la nada. Y el guión es lo más difícil y creo que es como que lo que te va a garantizar realmente el éxito de tu película. Así que creo que el guión es clave para trabajarlo. Para que ustedes vean todo el esfuerzo que esto conlleva y lo difícil que es hacer cine no solamente en Venezuela, sino sobre todo en el interior del país, que las cosas suelen ser más difíciles de los que uno piensa. Pero bueno, José, espero que esta noche recibas la buena noticia de ser premiado. Y si no, el público ya con su aplauso te va a premiar. Y es la primera de muchas. ¿Qué proyecto tienes ya en lista? ¿Qué es lo que viene luego del Salto de Los Ángeles? ¿Qué tienes por ahí? Porque ahora es que vas a salir a festivales con esta. Sí, sí, exacto. Sí, ahí estamos ya enviándola, de hecho, a festivales internacionales. El próximo proyecto se está planteando a través de lo que será un viaje de extranjeros que llegan a Venezuela y bueno, se van a descubrir cosas como la que nosotros los venezolanos sabemos. Nosotros sabemos lo que tenemos. Claro, entonces, digamos, también apartándome un poco del cliché, espero que sea una comedia. Yo, de hecho, trabajé dos años como Charlie Chaplin en Brasil para poder financiar el proyecto. Y entonces, claro, esa experiencia y esa vida que tuve y bueno, lo que me apasiona, este personaje que me inspiró y me dio mucha fortaleza para poder hacer este proyecto, me lleva a la comedia. Quiero hacer una comedia no tan dramática, pero bueno, no dejar de perder el estilo narrativo de contar realidades que sensibilicen y concienticen más que una producción quizás con un estilo más de entretenimiento. Me gusta mucho el tema social, me gusta mucho el tema que deje realmente algo al espectador más allá de lo banal, entonces el hecho espiritual y todo eso. Aunque sea ficción, igual es una carta de identidad, de presentación del país donde se hace la película y esa historia que cuenta quizás es nuestra propia historia. Claro, exactamente. Ya llevas dos años con esta película. ¿Cuántos más crees que te faltan para terminarla? No, no, ¿cuál? ¿La que vas a hacer la nueva? No, la nueva... ¿Dos años haciendo de Chaplin? No, no, bueno, fue para... ¿Eso cuenta? No, esos dos años fue entre 2016 y 2017 para hacer El Salto de los Ángeles. Ah, ok, ok. Esta es, bueno, un proyecto. ¿Ya tiene nombre? Todavía no. Bueno, sinceramente me gusta que no sea demasiado tarde. Ok. Pero todo esto, ¿sabes? En el embrión se está fortaleciendo la idea. Por supuesto, hay muchas más historias porque uno siempre escribe y tiene ideas y todo lo demás. La cosa es saber cuál es la más conveniente para llevar al cine, ¿no? A la ficción, a la realidad. Muy bien. Entonces, bueno, queda esperar también el recorrido de esta película. Estoy enfocado en la promoción, en la difusión del Salto de los Ángeles. Que la gente conozca la historia, que llegamos a todos los rincones del país. Y después se verá la próxima, pero más o menos es esa. Que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde, por supuesto. Gracias, José. José Zamora, director del Salto de los Ángeles. Vamos a ver cómo le va esta noche con la película. Ojalá que se lleve una de esas estatuillas. Claro, y pendiente por las redes sociales. Pendiente por las redes sociales. No se acercan a la Plaza Bolívar de Lechería, para que ustedes puedan verlo en vivo y directo. Así es. El premio que se va a ganar, José Zamora. Ojalá que así sea. Bueno, amén. Gloria a Dios. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.